y bien entonces muy buenas soy juan carlos nuevamente y te doy la bienvenida a este canal llamada jc e interincapacitación vamos a continuar ahora con este cursito de autocad ya el día de hoy vamos a ver el comando array este comando array tiene tres variaciones otras variaciones podría decir es un array rectangular un polar y uno a lo largo de una línea bueno esto lo encontramos aquí digamos en tu pestaña inicio aquí en tu panel modify y aquí está un pequeño icono el cual contiene las tres opciones de array ya vas a comenzar con esta opción de rectangular pero para eso yo antes voy a crear un pequeño rectángulo de dimensión de lados 2 por 2 si esto va a servir para poder explicarte algunas funciones que tiene este comando mira entramos aquí usamos array rectangular te dice elige un objeto bien elijo mi rectángulo enter mira solamente presionado enter y mira lo que ha pasado se podría decir que se han creado tres filas y cuatro columnas de del elemento que he elegido si ahora quiero que veas algo más mira aquí hay algunas opciones que se han habilitado si se ha habilitado la opción de columnas y la opción de filas si recuerda que son columnas y estas son filas ya ahora mira si te das cuenta aquí dice cuatro columnas mira qué crees que pasaría si es que esto yo lo cambio tres y hago clic izquierdo en bien digamos en otro casillero mira clic izquierdo y mira de manera automática se efectúan los cambios mira qué crees que pasa si pongo cinco aquí lo hago clic izquierdo aquí y mira han aumentado a cinco columnas si ahora este espaciamiento esta opción que dice between o sea mira aquí está contando tres unidades pero justo desde esta esquina o sea desde aquí mide uno dos tres y ahí comienza el otro rectángulo recuerda que la dimensión de cada rectángulo es dos por dos es por ello que como te digo uno dos tres que crees que pasa si pongo aquí dos mira mira todo se ha juntado lo mismo va a ocurrir en lo que son las filas mira aquí en las filas en la opción de between yo voy a colocar dos y mira todo se ha juntado como te dije en tanto en filas en columnas está considerando digamos en caso de columnas está considerando desde aquí 12 y se pone la siguiente figura filas igual 12 y pone la siguiente figura si simplemente estas son las opciones que se manejan respecto a este comando ahora aquí hay una tercera opción que te dice level o bueno niveles aquí voy a mirar qué pasa si coloco dos mira voy a colocar dos hago clic izquierdo aquí abajo y ya se ha hecho el cambio aparentemente no ha pasado nada pero mira hago clic izquierdo aquí en esta opción de orbit mira clic y mira desplazo y mira lo que ha pasado se ha creado una copia arriba si se ha creado una copia arriba que crees que pase si pongo tres mira aparece una tercera copia pero el espacio es uno o sea desde aquí hasta aquí hay uno obviamente tú puedes cambiar esto puedes poner todos digamos y mira 222 si es la tercera opción de level desde de level niveles si vamos a dejarlo en uno yo solamente en un hito y aquí vamos a regresar la vista en planta plan enter enter y aquí tengo entonces mi primer bueno el primer comando barra y rectangular a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver para lo que es a raíz circular voy a crear un círculo de radio se me ocurre 10 y luego yo voy a crear un círculo justo en una de las esquinas yo uso mi cuadrante cuadra en mi estar cuadrante escribo cua y aquí mira me aparece el snap si clic aquí arriba a ver voy a crear un pequeño círculo de radio 1 ya y ahora mira mira lo que va a ocurrir voy a usar este array pero polar mira hago clic en array polar te dice elige elemento entonces elijo mi círculo enter ahora elijo el centro mira de este círculo grande clic aquí y mira lo que ha ocurrido se ha creado como una copia a lo largo de un círculo si mira recuerda que un círculo está dividido en 360 grados o unidades entonces mira aquí cada círculo está separado 60 grados o 60 unidades que crees que pasa si pongo aquí 45 mira ahora 45 45 45 45 45 45 si obviamente aquí el mayor grado que se puede separar es 60 no porque como te digo círculo con 10 360 grados ahora mira aquí también yo puedo aumentar los ítems mira que te parece si yo pongo ahora 8 mira ahora de manera automática también el ángulo ha cambiado ahora el ángulo ya no se centra es 43 o sea de aquí de este centro este centro es 43 y así y así y así y así y así se ha creado una segunda fila y el espaciamiento sería 3 desde este centro este centro hay 3 si como todos estos son opciones muy parecidas muy similares y lo mismo ocurriría con esto mira si le pongo 2 aparentemente no hay ningún cambio pero mira si lo roto así lo roto mira se ha creado un segundo nivel si espaciado cuánto y twin es un metro o una unidad simple eso simplemente es el array el array polar ya ahora vamos a ver un tercer o una tercera opción de array vamos a ver ahora el array pero a lo largo de una línea mira voy a crear una línea así voy a crear un pequeño círculo aquí de 2 de radio y mira voy a hacer la tercera opción mira array bueno path no elijo el elemento mira me elijo el elemento círculo elijo enter luego el eje por donde yo voy a crear las copias y mira ya se me crearon los círculos a lo largo de ese eje de igual manera puedo cambiar un between o sea un espacio entre estas puedo poner tal vez 5 haciendo que estén más pegados puedo crear una segunda fila si puedo crear un segundo nivel como te digo aparentemente no ha pasado nada pero debo hacer esto para poder ver los cambios si como te das cuenta los las tres opciones de este comando array son muy parecidas o sea todos trabajan con las opciones que están allá arriba o sea o sea columnas filas niveles ya como tú has visto es súper súper sencillo y ahora mira supongamos que yo ya hice digamos este array y yo quiero mantener esto mira lo que yo puedo hacer para esto para que estos rectángulos se mantengan yo puedo explotarlo mira elijo esto mira elijo esto x enter y mira ahora cada ahora cada rectángulo se ha descompuesto ya no me cambia el menú a la opción de array ¿por qué? porque lo has explotado esto ya son rectángulos separados lo mismo podría ser con estos círculos mira x enter y mira ahora cada círculo es independiente cada círculo es independiente ¿ya? bueno entonces eso concierne a todas las opciones de más conocidas respecto a este comando array recuerda que son tres tipos rectangular polar y digamos a lo largo de una línea bueno si recuerda si este video te gustó déjame tu like por favor comparte suscríbete eso me ayuda bastante para continuar con todo esto siendo así entonces yo soy Juan Carlos y te veo en un siguiente video y no